y bueno nos encontramos acá en un nuevo vídeo y bueno es este 3 de agosto si tres son tres estrés de agosto por lo cual supongo que el día de hoy mismo subirá el vídeo no sé tal vez mañana espero la verdad pero bueno el motivo de este vídeo como pueden ver en el título es para responder algunas preguntas frecuentemente que me están haciendo lo que son los comentarios y que al estar repitiéndose cada vez si yo alguna vez que has respondido pues he decidido hacer este vídeo para una vez dejarlas por ser claras y todo eso y bueno antes antes de continuar con estas preguntas pues que quería agradecerles a todos ustedes porque cada vez estamos creciendo más en lo que sería el canal a pesar de no estar subiendo vídeos tan seguido ya que el último fue hace tres días el antes de ese fue hace un mes por lo cual son este no podía subir tan 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 seguido y pero a pesar de eso somos 565 suscriptores lo cual me alegra mucho que a pesar de no haber subido tantos vídeos últimamente pues igual sigamos creciendo e igualmente quiero agradecer tanto a danx play a santiago rt a sol allí es a cibernético anime a santiago escupo al lord de mero a ale taranza a francisco olivares a naruto sumaki a hans d'or a diego castro a kevin peinado del pozo a emen de hack a tecno hernández a víctor corona a césar a sugen y humi a kevin araya a diego podás tomar v andrés andrés hernández alexis villanueva mauricio barra y europe y europi con algo así pero bueno que son los que por ser así los suscriptores que últimamente se han estado por ser así bueno son los últimos escritores que han suscrito evidentemente a lo que es el canal y bueno muchas gracias por suscribirse a empezar a no estar subiendo tanto vídeos así que bueno vamos a comenzar con la primera pregunta y que es la más cuente la verdad que es este que hemos que hemos usó por eso estamos acá en esta pestaña por ser así y bueno para ver ni con la verdad que yo no recuerdo que hemos podido instalar por lo cual vamos a visitar me voy a verlo y bueno al parecer solo tengo estos dos de acá que sería el de base de los urs es creo que es el de poco menos que el que viene por defecto y este de acá que sería en generación 5 followers price son los únicos dos como pueden ver no hay más son los únicos que tengo la verdad a mí no me gusta usar lo que sería mods porque no sé yo me quedo por ser así cómodo con cómo está juego o sea tanto lo como se ve y nada más así que no no me importa agregarle alguna otra cosa algún otro modo para no sé para que se vea tal vez mejor para escuchar en los niños los pokémons y alguna otra cosita por lo cual no usamos el único al parecer es que lo más que tengo y si quieren encontrarlo muy posiblemente lo encuentren en el foro porque de ahí es donde me lo descargue así que es que tal vez lo buscan por este nombre que creo que el autor es este vídeo act y si pues si lo buscan a él pues ahí encontrarán explicación del modo y podrán caras lo también es lo único es el único que tengo más que todo también este defecto creo que viene con poco menos así que bueno eso son todos los modos prácticamente que tengo así que bueno en otra pregunta frecuente vamos a entrar en cuenta para que no vean este el fondo así todo típico vamos a ver vamos a entrar porque hace tiempo que tampoco entro a mi cuenta en casi no entro nada y no formio prácticamente nada y pues esto se han avanzado nada prácticamente y me he quedado así estancado un poquito así que bueno así bueno la otra pregunta es a qué hora entras al juego para hablar muchos de ustedes me han estado comentando de a qué hora entra al juego como me contactan para poder no sé hablar sobre estrategias a hablar sobre alguna duda que tengan y todo eso más que todo y pues últimamente no me estoy conectado al juego debido a que por casualidad de la vida me estaba iniciando en otros juegos como forna y clash of clans en estos dos juegos me están iniciando un poco por lo cual no mucho tenido tiempo para entrar porque me veo por lo cual nos han podido porque así estar acá para que así decirles ya estoy conectado con los cinco minutos me conecto sé que es más fácil ahora que está con lo que son porque me mueve en el móvil y fácilmente contra y todo eso pero no sé si me pasa el tiempo volando y no me da pues el sin tanto de tiempo para entrar por el trabajo no es que no para mucha acá y será no sé hace tiempo que no este estoy acá y como pueden ver tengo muy poco dinero no hay millones y tanto y ya aquí y si no me he enfermeado nada por lo cual me queda ahí nomás y bueno y eso me quedó otra pregunta que me también me hacen es cómo puedo conseguir tanto dinero como tú tienes o por lo menos la cantidad que yo tengo así más o menos y bueno tengo como unos cuatro o tres o cinco vídeos de cómo hacer dinero ahí está básicamente todo lo que yo conozco de cómo a cada ganar este dinero de acá de porque me veo por lo cual en algunos pasos yo lo hago antes hacía más fácil todavía y por lo cual conseguí un montón de dinero pero últimamente ya casi no hago nada por lo cual me quedo ahí avanzando poquito poquito o casi nada avanzó por lo cual éste ya me explicando un tanto sin dinero pero bueno ya saben ahí en mi canal como 45 vídeos por ahí de cómo hacer dinero y pueden verlos tal vez algunas algunas cosas ya conozcan otras no yo lo que particularmente antes hacía porque ahora ya bueno ahora voy a volver a hacer también porque no se necesita mucho más dinero y bueno sería más que todo ya con los teams de las tres generaciones canto en la mañana con en la tarde y que se en la noche y en el nfc queda cerca de 19k por ahí lo hago también en la mañana así que si se me da tiempo tengo tiempo libre pues paso por este por las ligas de cualquier región yo prefiera y pues trato de tanto le velar 3 ya sea un poque para de ahí venderlo como no sé con un árbitat evolucionando aún este tirán y dar y venderlo evidentemente al precio que corresponde y así con otros poques o también y también es por si es que el gano la liga pues obtener lo que sería cerca de 60.000 cada que te dan 60.000 60k que te dan lo que sería la liga parte de los puntos de batalla y bueno también este a veces también vuelve duele hoy para ganar los puntos de batalla para poder comprar una cosa ya sea para mí o para vender por lo cual eso es prácticamente todo lo que hago antes hacía también lo que es cultivo de vallas y vendía vallas a nama pero ahora ya no últimamente ya que como no entro pues y plantó posiblemente me olvide y de ahí se pudra por si las plantas y nos va a sacar nada y haya perdido en vez de ganar por lo cual en un circulando por el momento aunque si es que vuelvo a estar pues es y constante a campo que me o pues pueda tomar lo que sería la plantación de vallas de aquí te da mucho dinero también y bueno otra cosa es otro punto que me hace también es como me uno a ti bueno en el team que estoy actualmente no es el mío o sea yo no soy el líder sino más que todo el líder es este de 6 así que bueno como uno como me como según en donde estoy bueno se llama never let's without saying goodbye y bueno este es nsgt y bueno últimamente los miembros de este tipo de acá del time donde estoy no están activos por el momento ya que la mayoría está de vacaciones ahí en el día que no están ellos hay algún celular o internet para que se pueden conectar aparte no sé algunos están en su casa espero que juegan otros juegan otras cosas o están haciendo ahorita en sus vacaciones pues otras cosas como es en mi caso y fijo a nuestro juego también y no tenemos mucho tiempo de conectar por lo cual una vez que uno o dos estarán conectados acá en el juego ya más o menos seguro finalizando agosto o por ahí no a entrada agosto pues ya nuevamente el team vuelve a hacer más clas y activos ya que se acaban las vacaciones y todo eso por lo cual nuevamente estarán este más mismo entonces conectado como pueden ver uno ya se conectó por lo cual y hay ahorita a ver solo hay dos conectados la parte de mí por lo cual ahorita es un momento donde la mayoría está en activo pero ya nuevamente espero la verdad que vuelvan a estar los vecinos activos y así podrán ustedes si quieren pues unirse a lo que sería este tipo y bueno el otro punto también que me hacen es porque la ausencia de vídeos y principalmente es porque no he podido por ser así tener la el acceso a lo que es porque me no es cierto que podría entrar los por entrar por celular y todo eso pero grabar con celular es un tanto diferente a grabarlo con la pc porque de celular si grabo la parte de mi celular pues tendría que de ahí pasarlo acá al pc y acá editarlo y al pasarlo que se demora mucho y bueno la edición más voy a mucho más tiempo y la verdad que no tengo mucho tiempo para eso la verdad y aparte encima me enviado como ya les dije en for night y clase of plans y pues ahí también estoy por lo cual estoy una cosa y no otra en otra y no me tengo mucho para lo primero pero evidentemente no lo voy a dejar lo que sería el juego y este y bueno más que todo eso pero ya esté como ya más me estoy encontrando algunos espacios después podría ir de una vez editar los vídeos que tengo para subir que faltan la edición otra falta otros ya están editados para subir con lo cual esa hay vídeos hay lo que pasa es que falta tiempo para editarlos y para tener que esperar a su banal tú por lo cual es lo que más más no complicaba aparte de grabar los dos días más de lo que del todo lo que está pasando así que bueno básicamente eso ha sido todo lo que normalmente ustedes me preguntan la verdad muchas gracias a todos los que se han estado suscribiendo han estado comentando evidentemente a la mayoría no le podido responder algunos sí porque la de la mayoría no se pregunta están acá con lo cual este no lo quise responder para que vean este vídeo y puedan y una vez este saber lo que serían las respuestas de cada una de ellas y bueno otra otra cosa es que decirles que no sé si es que vaya a estar por ser si todo el tiempo acá en poquete o lo que no nos ha comentado lo que nos quiere es de que posiblemente sólo me poniste tal vez en las mañanas tal vez y en las noches tal vez por lo cual sí que no sé si tienen una pregunta de un consulta duda de algún vídeo que haya subido de por sí alguna pregunta sobre porque no no sé por ejemplo más está diciendo que naturaleza le pongo a tal porque o qué objeto le convirtan con él a tal porque o qué estrategia le puedo poner puedo hacer con este poco y así y esas cositas pues me la pueden por ser así escribir su pregunta y a mi cole o que estar apareciendo acá en pantalla o también lo dejaré en lo que sería la descripción y bueno es simplemente a condor y 45 de la guapa gmail.com y bueno ahí por ese medio es mucho más fácil para mí este contestarles a ustedes lo que serían esas preguntas de no sé y